¿Qué tal amigos de YouTube? Estamos en un video más para el canal y esta vez para mostrar cómo poder germinar las semillas de lluvia de oro. Como estamos viendo en este video tenemos un árbol de lluvia de oro, es este que tiene como racimos de flores amarillas. Lo primero que debemos saber es la semilla. La semilla es un poco como una especie de vaina, café. Tiene que ser de color café porque si la ponen de color, la toman de color verde, no les va a servir, va a estar inmadura, las semillas van a estar muy malas. Entonces ya tenemos aquí nuestras semillas, nuestras vainas de color café. De estas van a sacar las semillas. Entonces yo ya tengo mis semillas aquí, las tengo en una bolsa. Son estas de aquí para que las vean. A ver, estas. Estas son semillas de lluvia de oro, son como una forma ovalada. Tienen que escoger las que más les parezcan viables. En este caso les voy a mostrar con una de las semillas. Tenemos aquí tres de las que están más gorditas y vamos a escoger solamente una para cada maceta. Sale. A ver, entonces escogemos de aquí. Tenemos tres. Sale para que las vean porque no se enfocó bien la cámara. Ahora, ya tenemos aquí nuestra maceta lista. Lo que tenemos que tener listo es la maceta y nuestra tierra preparada. Y ahora vamos a poner nuestra semilla. Aquí está la semilla. Lo primero que tenemos que hacer con esa semilla es eliminar primera parte de la corteza. Solo con una parte que eliminemos de la corteza es suficiente. ¿Y cómo la vamos a eliminar? La vamos a eliminar raspando la corteza. Como ven, ahí tenemos la semilla. La corteza de la semilla está completa, entera. Entonces vamos a tomar nuestra semilla y a rasparla. Ahí ya empezamos a raspar. Raspenla hasta que lleguen a la parte principal de la semilla. Porque si la plantan así, sin raspar, va a ser un problema y la semilla no va a germinar. Así que lo importante es que la raspen. ¿Ven? Ahí ya estoy llegando un poco al centro. Pero lo importante es seguir raspando. Raspen, raspen. Si quieren raspar con una liga, háganlo. Pero con cuidado de no sobrepasarse. Ahí todavía no llego. Ahí está, ya llegó. Si se fijan, ahí se empieza a ver una pequeña parte blanca. Significa que ya está. Eso se tiene que raspar para que el agua penetre a la semilla y la pueda hidratar. Una vez que esté ahí, ya está lista para poner en la maceta. La ponemos en la maceta, la tapamos un poco para que esté oscuro y la regamos. Una vez que se regamos, al día siguiente ya va a estar un poco lista para que la semilla empiece a germinar. Ahí está, si se fijan, la semilla ya está hinchada. Esta semilla ya se hidrató todo un día. Y a diferencia de esta, vean el tamaño. La semilla que no está hidratada está más pequeña. Y la otra que ya fue raspada, se hidrató y creció más. Sale. Aquí tenemos unas cuantas semillas de las que plantamos. Y este es el resultado final. Después de unas tres semanas, aquí una semilla se la comió las plagas, las babosas y los insectos. Pero todas las demás germinaron. Si se fijan, ahí tenemos esta de tres semanas, cuatro semanas. Muy bien, no recuerdo muy bien. Ahí tenemos nuestras lluvias de oro. Si germinan, esas pedazos blancos que tengo ahí son pedazos de sal. Ahí tengo una que está germinando apenas. Porque los babosos se entran a otros animales y se las comen. Entonces es importante que las cuiden de las plagas porque así de pequeñas se las comen. No las rieguen tanto porque si no se echan a perder. Y ahí tenemos, todos germinaron, absolutamente todos, excepto aquella que se la comieron. Mide más o menos la mitad de mi dedo índice. Unos cuatro o tres centímetros más o menos. Ahí tenemos esa, esa y esta que está apenas germinando. Es importante que no rieguen tanto porque si no se pueden echar a perder o les caen los babosos, los gusanos como esta que le cayeron los gusanos y se las comieron. Entonces, ahí tenemos todas nuestras flores. Ya saben, si quieren que germine alguna otra semilla, recomiendenmela en los comentarios. Y yo haré todo lo posible por germinarlas todas, todas, todas. No se olviden del abono para que se desarrollen rápido. No abusen tampoco porque si no los pueden echar a perder. Y aquí muestro también una de mis flores más grandes. Ahí está. Y si les gustó el video, ya saben, suscríbanse, comenten y nos vemos en otro video. Hasta luego.